Dicen que las leyendas nunca mueren y hoy vamos a ver un poquito al escorpión. Hay una habilidad que es nueva, antes no estaba, quizás tú no la conozcas, que se llama experto en defensa y te da 20 puntos de defensa mientras la habilidad está activa. Hay otra por allí que se llama experto ingeniero, que también te da más velocidad cuando la habilidad está activa. Las dos son buenas. Los estoy usando así a los dos para que te lo chequees acá. Mismo drone. Y vamos a ver, vamos a ver si sale en dominio. No sale clan porque en dominio salen demasiados clanes. Pero el primer consejo que te voy a dar es que utilices al escorpión en un modo de juego donde él pueda brillar. El problema es que es un robot de, este mapa queda bien, de ataque sorpresa. Entonces a veces te tiene que retirar, la habilidad es teletransportarse y a veces se tiene que retirar y que sucede, pierdes la baliza. Entonces jugar quizás en ofensiva no te vaya a beneficiar por lo mismo. No vas a poder defender muchas balizas. Entonces vamos a ver si podemos hacer algo, atacar a alguien en una pelota. Tiene las stands. Bueno, aquí hay una pelota. Es lo que te digo. Nos va a dar igual que se roben la pelota. Perdón, la base. Pero sí, vamos a tratar de presionarse. Ejemplo, acá este que lo vamos a poder matar quizás. Vamos a ver. Si no fallo todo. Ay, alguien me hizo la del, ¿cómo se llama? La del bicho mío. Déjame ver si yo puedo utilizarlo. Tiene el mismo dron y me paralizó, ¿sí? Me hizo el pulso eletromagnético. Bueno. A este le puse rompe escudos. Se me había olvidado para ser sincero, ¿sí? Pero la idea no era tenerlo con rompe escudos. Porque no hay necesidad de tenerlo con rompe escudos, ¿sí? Creo yo que no hay necesidad. Pero vamos a ver qué es esto que está acá. Para aprovechar rompe escudos, ¿sí? Lo veo como lento, pero no estoy seguro qué tan lento es. Joder, no. No termina de venir este. Déjese que es un camper. Déjese que es un tifo camper. Supongo yo, ¿no? Vamos a ver si... Si tengo suerte y le puedo hacer algo. No. Créete, o sea, Dios tiene sigilo. Bueno, ya tengo como... Tengo como dudas. ¿Qué es eso? Que tiene escudo, tiene todo. Déjame ver. Mira, como este dicho está buggeado. Casi no... Casi no le bajo el as-stand, ¿sí? Casi no le bajo el as-stand. Pero más o menos así es que se puede ir utilizando, ¿sí? Lo voy a utilizar. Tengo dos ojos solamente para ir viendo. Porque me quedé pegado con uno, ¿sí? Con uno me quedé pegado. Cuando se teletransportó... Alguien también tenía el mismo drone y me jodió. Bueno, acá no tengo rompeescudos. Pero... Uf, este dicho está todo buggeado. Me voy a devolver. Me voy a devolver a ver qué se puede ir haciendo, ¿sí? Ok, aquí los enemigos están todos encima de la baliza de la taza. Ya me sé si puedo ayudar aquí al compa. No, no pude ayudarlo. Perdió. Ok. Acuérdense que es dominio y como que no hay tanta necesidad de... No hay tanta necesidad de esta presión. Pero sí es trágico que el equipo pierda posición clave aquí en las primeras balizas, ¿sí? Ok, vamos a ver si podemos hacerle daño a esto. Bueno, ya lo mataron creo. No. Ah, y este es el que queríamos matar al principio era este, si no me equivoco, ¿sí? El que queríamos matar al principio. Bueno, esto es una batalla para que te puedas vacilar. Una batalla bastante, bastante de Liga Campeón que los enemigos están presionando, ¿sí? Yo estoy tratando de mostrar solamente al Scorpion porque es una opción muy buena. Pero en esta batalla no fuese comenzado con el Scorpion al principio. Debido a que no es la mejor opción, ¿sí? Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo. Todos tienen sigilo, loco. ¿Pero qué es esta vaina? Vamos a ver si podemos hacerle algo a este man. Ahorita que pierde la habilidad. No jodas. Sigilo, sigilo, sigilo. El señor de los sigilos lo va a decir al juego ahora. No mames, loco. Vamos. Me llevé dos kills, pero robando kills. Pero más o menos así es que se utiliza el Scorpion hoy en día. O sea, yo creo que la mejor opción sería como combate a muerte, ¿sí? O sea, es el lugar donde mejor va a funcionar. A ver, veo que alguien me... Ah, no, es este man. Y déjame ver si puedo hacer algo. Algo más porque siento que... Ok, aquí creo que voy a poder bajarle la vida, aunque sea este un poco. Ok, ahí le bajé la vida. Las están, las están. Off. Ahí me volvieron a paralizar porque tiene el mismo drone que yo. Y no me pude devolver. Sí, pero vamos a decir, lo puedo matar. Ok. Estuvo bien. Bueno, ahí me mataron ya. Ya me mataron. Pero estuvo muy bien, a mi parecer. A ver, para esta clase de batalla, ojo. Que los enemigos están encima de nosotros. Estuvo muy bien. Hicimos unas kills. Nos robamos unas kills. Y estuvo, estuvo chido, ¿sí? Vamos a ver si puedo metérsela a este bicho que no sé qué es. No sé si es un emugi, no. No sé qué carajos es. Pero ahí se la metimos completa. A ver. Ando con robots. No me di cuenta ni que tenía mucho en este hangar. Para ser sincero. Pero bueno, ya a este hermano lo mataron. Ok. Ahora fíjate que se cambió. Se cambió todo. Los enemigos están atrás. Tratando de que no los maten. Y mis aliados están controlando muchísimo, muchísimo. Las balizas, ¿sí? El tema de las balizas. Ya me decís, puedo ir por acá a donarme. Ok. Yo creo que me puedo ir para acá a donar. Ok. Quiero hacerle daño a este man y bajarle las estancias. Ah, y este man se quedó pegado. Ok. Aquí me matan, gente. Aquí me matan. Pero ya quiero sacar el titán también. Porque tengo un titán. Que lo estoy usando en el canal. Ah, y no puedo sacar nada. A ver. A veces el juego hace esto. Y me da un dolor, tú sabes dónde. Bueno, voy a decir si saco. Bueno, el angler sí me voy a sacar el angler. Quería sacar el titán para que lo vieran. Pero bueno, en la próxima partida. A ver. Aquí viene alguien. Déjame dar soporte aquí. Y ustedes me pueden decir en los comentarios qué tal ven al bendito... Este es de nivel bajo. Este Aves de nivel bajo. Por lo que veo es un Aves. Así que sí. Pero yo voy a ir a presionar un poco más esta parte. Me queda un angler y me queda otro robot allí. No me acuerdo cuál es el otro que me queda. Pero vamos a presionar un pelín aquí. Ok, aquí el man este voló. Y lo más probable es que vuele y se quede por allá lejos. Porque ese imugui está buggeado. Ojo, ¿no? Ese imugui está buggeado. El imugui está buggeado. Las cosas como son. No hay que caerse a coa. Aguanta muchísimo. Cosa que no debería hacer. Bueno, aquí mi aliado lo mató. Y aquí viene este man con otro angler. Pensé que era otro imugui. Ok. Ok. Bueno. Yo vi que el escorpión lo utilicé bien. Lo único es que esta gente estaba jugando demasiado agresiva al principio. Y obviamente que pues. Como te digo. El lado negativo. El lado negativo de esta combinación del escorpión. Es que él no sirve para defender balizas. Te lo matan. Yo no lo usaría al principio. Sino lo usaría ya. Cuando ya al menos mi equipo tenga tres balizas. Y lo utilizaría para ir a destruir enemigos. Blancos específicos. Pero bueno. Aquí lo estoy usando desde el principio. Me dice tres millones. Quede tercero. Y estamos jugando en contra. Vamos a ver. Creo que este tenía los imuguis. Este tenía uno. Para que te des cuenta. Contra quien estábamos jugando. Y por eso es que ellos estaban presionando tanto. Al comienzo. Al comienzo. Déjame ver. Este fan. Creo que es fan. Ah, la familia se llama. Este tenía un hangar. Fíjate que quedó en primer lugar. Y no tenía meta. Jugó muy bien. Tenía meta. Pero digo yo. No era tanta meta. Y contra un dúo acá. Y bueno. Los aliados míos también tenían. Me imagino que full meta. Supongo yo, ¿no? No. Fíjate que no. Joder. Súper bien, ¿no? Los felicito. Mi equipo jugó bien. Los dos primeros lugares jugaban muy bien. En cuestión de resultados, ¿sí? Ok. Vámonos con otra partida. Pero te voy a mostrar el titán. Este titán yo lo estuve usando. En sabor y pince. Y bueno. La idea era. Si te ganabas una sonica. La que más hace daño. Es esta. La Veyron. Es la que realmente hace más daño. Entonces. Esta combinación. La estoy usando así. Y esto que está acá. Simplemente. Lo podría yo cambiar. Para que haga mucho más daño. Puede ser. No sé. Damage Controller. ¿Sí? Pero bueno. Tengo este simplemente. Esto sería como. Tener un Indra. Y colocarlo más actualizado. ¿Sí? Que es la idea que estoy haciendo. En el otro canal. Esta semana vuelvo. Y lo hago. Para que ustedes se den cuenta. ¿Sí? Ok. Entonces. Ya les dije. El Scorpion. Funciona mejor en Dominion. En ofensiva no sirve. Así que. No lo vayas a utilizar. En ofensiva. Porque. Va a ser más difícil. Que te funcione. ¿Sí? Y en Combat a Muerte. Es donde más se utiliza. Para ser sincero. ¿Sí? Ok. Fíjate. Voy a utilizar otra vez al principio. Pero ya te dije que. Yo lo usaría. De una forma distinta. Ok. Este es el que tiene rompescudos. Para. Para no. Volverme loco. Déjame ver si puedo bajarle. Aunque sea este daño. No sé. ¿Qué? 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 Es una pelota. Sería muy buena opción. Poder hacer rompescudos y todo. Y bajarle la vida a este man. ¿Sí? Uf. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uf. Loco. Ahí le bajé bastante la vida. Pero. Al principio sentí que no. No le bajé nada. ¿No? Estuvo chido. Estuvo chido. A ver. Ahí viene la pelota por mí. Bueno. Vamos a tratar de que mi amigo aquí. Y los dos podamos matarlo. Ok. Aquí el man. Inteligentemente. Déjame ver si lo puedo matar yo. El man inteligentemente se puso ahí. Súper bien. Bueno. Ahí lo pudimos. Ahí pudimos defender las balizas. ¿Sí? Pero fíjate. Tenemos dos enemigos aquí atrás. Que nos van a bajar. Este control. ¿Sí? Déjame ver. Porque creo que mi equipo está un poquito camper. Y. Ahí hay alguien también campeando. Joder. Me tengo que esconder. Porque si no me parten de una vez. A ver. A ver si puedo. Ah bueno. Ya este mal lo mataron. Llegué. A ver si me robaba la baliz. La kill y gente. Pero no pude. Joder. A ver. Tengo miedo aquí. Porque aquí hay un camper. Loco. Ahí. Hay un camper ahí. Loco. Ya que. Ya que el juego se pasa con toda esta paja. De cambiar tanto. Loco. Bueno. No puedo hacer nada. Si no tratar de matar. Ah. Y tiene una habilidad. No. Ya que. Ya no puedo hacer nada. Creo. Aquí. Ya. Ahí. Ya me tocaba donarme. Porque. No puedo hacer más nada. Ahora. No saqué el otro Scorpion. Porque. No lo veo como. Para que. Tenga buen resultado. Si. Ahí. Es decir. Mi equipo está muy atrás. Y tampoco voy a donar el otro Scorpion. Ah. Y el iMugui se cayó. Loco. Si viste que se cayó el iMugui. No mames. A mí me ha pasado. No me dio de mala forma. Sino que a mí me ha pasado. Y me imagino. La molestia. Loco. La molestia. Que da. Que. O sea. Caerse. Estoy tomando un té. Por si ustedes me preguntan. No estoy tomando café. Sino té. Ajá. Bueno. Listo. Vamos a ver si posicionamos aquí. Que siguen. Siguen los iMugui. La iMugui manía. Esto es un titano. Voy a. Voy a estar presionando ahí. Para que me maten. Voy a tratar ahí por. El iMugui este. A ver si. Si puedo. ¿No? Hay demasiada gente campeando. Loco. O sea. Esta partida. Es atípica. Es atípica. Porque nadie está haciendo nada. Aquí hay alguien atrás mío. Pero siento que. El equipo enemigo. Está campeando ahora. Ahora. Déjame ponerme justo aquí atrás. También para poder campear. Mira la cantidad de iMugui. Loco. Mira la cantidad de iMugui que hay. Ahí se mato a ese iMugui. Aunque sea. Mira la cantidad de iMugui que hay. No me jodas. Este. Este está molesto conmigo. Debe ser. Debe ser. O este fue el que se cayó. ¿No? Yo no sé por qué está molesto conmigo. O sea que. Me escuchó que me estaba riendo. Eso es todo. Ay loco. Yo sé que es imposible que me haya escuchado. Este. Ni siquiera me ha visto. Déjame esconderme aquí. Y poder tratar de prender la baliza un pelín más. Bueno. Aquí me escondí para tratar de la baliza un poco más. Yo creo que cuando me maten este. Puedo sacar atrás el Scorpion. Para tratar de presionar un pelín. Pero mira. Pero mira ese asiático. Bueno. No sé si es asiático. Porque hay gente que veo que se cambian los nombres. Yo ahorita me llamo muy lindo. Ok. Bueno. No sé qué decirle esta partida. ¿Cómo la ven? O sea. Son partidas. Aquí sin. Who me. Se llama. ¿Quién yo? Son partidas de campeón. Pero bueno. Son atípicas. Yo voy a sacar otro Scorpion. A ver si puedo hacer algo. Porque siento que ya los enemigos. No están presionando. Así que puedo. Puedo explotar un pelín más a esto. ¿Sí? Déjame ver si puedo hacerle daño a este. Pero ojalá que no sea un Titán. Por allí vi a uno que podía hacerle. Bueno. A este creo que es el único que puedo hacerle daño. ¿No? Oh. Está. Buah. Lo mataron. Loco. Este salió volando. Justo ahí. Joder. Justo que le voy a dar. Y justo que sale volando. Bueno. Ahora mi equipo es el que está presionando brutal. Todo el mundo campeando. Después dicen que por qué pierden. ¿Cómo carajo? ¿Cómo carajo gente? Están todos los campeando tanto. Se me fue. Vamos a ver si se pone un poquito más adelante. Y le puedo hacer algo de daño. ¡Voló otra vez! No importa. No me voy a quedar por ahí. Ahí sin hacer nada. Aunque sea un pelín de daño o algo. Sí. A ver. No, loco. Está. Está. Bueno. Fíjate que el escorpión está funcionando. ¿No? Al principio. Presionamos ahí un pelín. Pero ya aquí. No puedo ir tan adelante. Me podía esconder por acá. Y eso. Pero joder. Todo el mundo está campeando. Lo más probable es que me maten. Sin piedad. Todo el mundo está campeando. Loco. Pero bueno. Voy a intentar bajar. Y que no me maten. A ver. No, loco. Todo el mundo está campeando. Todo el mundo. Bueno. Ya me voy a decir. Si puedo darle a este. Es un titán. No me jodas la vida, loco. Aquí el inmugi. Aquí el inmugi. Aquí el inmugi. Bájale, bájale. Bájale la vida. Bájale. Uf, loco. Ah, me lo llevo. Me lo llevo. Ah, salió volando. Y eso que le apliqué la habilidad del dron. No sé cómo carajo salió volando. Pero bueno. Yo vi que le apliqué la habilidad del dron. O sea, el dron hizo así. Está chido. Está chido el escorpión. Es fastidioso. Lo único que estas dos partidas. Yo les voy a ser sincero. Han sido locas. En una, el equipo enemigo estaba encima de nosotros. Y en esta, todo el mundo campeando. No me jodas. Quedé último. Hice 2 millones 900. ¿Sí? Quedé más o menos igual que los últimos dos. ¿Sí? Pero realmente creo que la diferencia es que no fui por balizas. Y si tú no vas por balizas, fíjate los enemigos. Loco. Prisma. Erebus. Vegemoth. Ah no, Vegemoth con talón. Esa es corta. Vegemoth. Ah, es que tiene otro Vegemoth. Loco. MK2. No mames. Ah, bueno. Y el titán también, también de lejos. Bueno. Vamos a ver el otro que estaba de segundo en los enemigos. Bueno, este estaba normal. Bueno, no. Este era el hangar seguro. Tenía Imugi, Imugi. Loco. Imugi, Imugi y Angler. Bueno. Está bien. Esa es la meta ahorita. Imugi, Angler y esas cosas. ¿Sí? Ok. Vámonos con otra partida. Hasta el momento me ha parecido que el Scorpion funciona bien. Pero, como les digo. Yo no lo usaría al principio de las batallas. Yo lo usaría ya cuando yo haya ido, aunque sea por dos balizas. Unas dos o tres balizas. Y mi equipo tenga control de las tres balizas. Lo utilizaría como un asesino particular. Para buscar los seraf, para buscar los imugi y cosas así. Lo único que me han salido dos veces el mismo mapa camper. Y joder. Ahí está jodido. Bueno, vamos a tratar de hacer esto para que no me salga esperar tanto. ¿Sí? Ok. A ver. Por aquí me dijeron que probara el Bulgazari. Voy a ver si hago otro video así, en vivo. Probando al Bulgazari. Pero, no sé con qué armas podría probar Bulgazari realmente. ¿Sí? Bueno, joder. Yo creo que aquí sí podría servir el Scorpion al principio. ¿Sí? Pero solamente como por molestar. Yo me voy a quedar aquí atrás. Por molestar. Y tratar de ver si puedo pescar a alguien. Este está volando. Este es un imugi lo más probable, ¿verdad? Uy, pero voló muy lejos. ¿Esto qué será? Ok. Llame, si puedo sotearme a alguien aquí. Uf, loco. Ahí está mojando la vida sabroso. Uf, me devuelvo, me devuelvo. Pero me hice la kill. Ojo que me hice la kill. Era un Kepri. Un Kepriña. Ay, ya va. Me voy a esconder, me voy a esconder. Aquí viene alguien, aquí viene alguien. Ah, bueno. Es un bicho esto. Ni que me esconda. Aquí es inevitable, ¿sí? Y si lo persigo, lo más probable es que vaya y me mate, ¿sí? Porque como está buggeado y toda esa paja. Pero bueno. Voy a tratar de hacer que retroceda y bajarle la vida un poco. A ver, a ver. Bueno, ahí está. Bueno. Me paralizó a mí. Tuvo buena. Tuvo buena. Hicimos una kill. Pero este obviamente que tiene superioridad. Pero guía y nos estaba ganando al flanco. Déjame decirle a un amigo a para allá. A ver si le hago. No, loco, para allá. Bueno. Déjame decirme a un Kills. Bueno, este, tú sabes. Este está sabroso. Este está sabroso porque... Oh, este también está para robarme saquil. Pero no pude. ¿Y este qué? Este es un Imugi, ¿no? Déjame ver si le puedo clavar al Imugi hasta bajarlo a la stun. Ah, y no tiene la stun. Lo que tiene es... No, me devuelvo, me devuelvo porque el otro camper me comenzó a darse. Ok. Déjame ver si... Este lo puedo matar de una vez porque es un Sera. Ay, pensé que tenía sanación. No pasa nada. Uff, ahí fallé muchísimo al principio. Bueno, el Imugi me jodió porque es mucho más fuerte. Ya estaba muerto yo. Pero bueno, ha funcionado. Pero es que la dinámica de la batalla es que nos están ganando los flancos y el Scorpion necesita que tu equipo tenga ganado los flancos. Sí, cuando yo me digo flancos son esos lados, esas esquinas donde nos las están clavando y si no hay gente así como ahorita yo haciendo que el Imugi retroceda o lo que sea para que no nos ganes esas... Bueno, aquí le puedo hacer daño con los coéticos, ¿sí? Bueno, menos mal que el man se fue porque tonto no es. Y... Vamos a ver si podemos presionar un pelín más. Déjame agarrar balizas. Ok. Aquí hay alguien... Aquí hay un Scorpion, fíjate. Un Scorpion bien utilizado porque lo está utilizando cuando ya tu equipo tiene un control de balizas. Y es cuando deberías utilizarlo, ¿sí? Pero aquí el que me preocupa realmente es el Imugi. Así que no le voy a hacer mucho caso. No le voy a hacer mucho caso al Scorpion. Déjame ver si puedo esconderme aquí y utilizar sanación. A ver, a ver. Aquí cayó. Sí. Por eso te digo, el equipo enemigo nos está ganando estos flancos y obviamente que pues el Scorpion le queda difícil brillar. Pero sí es funcional, ¿sí? Al primero que maté, que fue un Kepri. Loco, ¿qué pasó? Que mi equipo está aquí atrás. Voy a tratar de ir un pelir hacia atrás. A ver si puedo matar a este man. Listo, pues. Ahí viene un aliado. Creo que viene un aliado. Déjame ver si puedo hacer algo para ayudar a mi equipo aquí, ¿sí? Utilizar los misiles para tratar de llenar otro escudo y dar, ajá, bueno, dárselo a estos manes, ¿sí? Que son los que me interesa que tengan escudos. A ver. Loco, mira, ese muggy cayó y tenía todavía sigilo. No mames. Y salió, bueno. Digamos que quizás es la habilidad del piloto que hacen eso. Pero a mí me extraña porque yo a veces reviso a ver si es la habilidad y realmente no veo que tengan esa habilidad. La habilidad esa que te permite volver a utilizar joder. Ya, que es que hablo y todo el mundo viene por todos lados. Fíjate lo importante que es que no te ganen que no te ganen los flancos, ¿sí? Ya me ayudó a mi equipo. Se me están clamando ¡Ah! No pude, loco. Pensaba ayudarlo, pero no. Lo veo como difícil poder hacer algo, ¿sí? Aquí la única sería sacar el titán mío y tratar de de ver si puedo ayudar. La verdad es difícil porque ya tienen cuatro balizas en contra de nosotros, ¿sí? Y aquí hay un titán que está campeando. No, esta la perdimos, sí, porque sí. No hay nada que se pueda hacer, ¿sí? No hay nada que se pueda hacer porque en este mapa es sumamente clave que no te ganen esos flancos. Si el equipo gana esos flancos, hacen eso. Tú sales, ya hay un titán posicionado, vuela, te mata, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí, fíjate que quedamos de terceros simplemente porque comencé a ir por balizas. Si no fuésemos quedados de último. Ahora, me tocó un dúo y me tocó gente sin dúo, sin clan de este lado. O sea que mi dúo jugó mal. Pero bueno, fíjate, tenía meta, eso es un enemigo del clan chileno. Saludos ahí a Chile. Tenía meta y obviamente, como yo te digo, que hay gente que confunde, que piensa que con estos robots que sí funcionan es que tú vas a destruir a la meta. Tienes tu oportunidad de destruir a la meta, pero siempre si alguien, un jugador, tiene más meta, va a ser más difícil ganar. Pero quedamos en tercer lugar que no perdemos tantas copas, que es lo importante. Yo siempre tengo la meta en esta cuenta que juego con robots viejos es no quedar más abajo de tercer lugar. Bueno, vamos a lanzarnos otra partidita para que ustedes se lancen ahí. Hay gente que me dice pinceladas, más partidas. Bueno, yo trato de poner dos, pero si quieren ver dos, tres, cuatro, vamos a hacerlo. Ok, déjenme revisar porque a veces hay gente que me ubica. ¿Y esto qué es? Déjenme ver que alguien me etiquetó aquí. No, esto es otra vaina, esto no es conmigo. Ok. Vamos a ver si ponen el hangar X especial que pedí para hacer los torneos, los versos insanos porque no me da chance de hacer torneos porque no tengo mucho tiempo para hacer torneos. Ok, voy a comenzar con el Scorpion, pues ya les dije que al principio el Scorpion a mí no me gusta. Ya saben por qué. No es no es un robot que nos va a funcionar para defender balizas y necesitamos uy joder no, no agregue la baliza qué mala suerte. Estaba 100% seguro que si podía con la baliza. y necesitamos siempre pues tener una que otra baliza sí. Ok, aquí estos manes creo que pueden quiero ver qué es esto, a ver si es algo que sale volando es un Imugi loco, es un Imugi lo que le hice fue cosquillas claro, quizás falle un pelín pero bueno déjame seguir con el Scorpion a ver si puedo este man salió volando ¿verdad gente? ¿el salió volando? sí, él salió volando y yo creo que ahí cayó ya no, no, salió volando no, estaba ahí estaba ahí volando estaba caminando pero tiene tanta velocidad que yo pensé que estaba volando por la cantidad de velocidad que vi que tenía pero bueno déjame decirle ayudo aquí a mi compa ahora sí y le hacemos un pelín de daño ¿sí? no este bicho está todo bugueado el Imugi y no le hice ni cosquillas ¿sí? ni cosquillas le hice ni cosquillas ok déjame decir puedo bueno aunque sea mantuve la baliza ¿no? déjame decir puedo ir para acá y retroceder quiero retroceder de una vez déjame decir que este man se vino para acá no, bueno aquí perdí obviamente perdí porque el man tenía tenía face shift y toda esta paja ¿sí? déjame decir si puedo hacer que huele este man hacer que huele perfecto ahí voló y déjame si le puedo pegar uff ¿cómo aguantan esos Imugi bugueados? ¿verdad que el juego tiene que dejar de sacar estas vainas bugueadas porque no beneficia a nadie ¿sí? no beneficia a nadie sino obviamente que al que lo tiene si lo tiene si te beneficia pero si no ok aquí la gente como que está otra vez fuerte y el escorpión no va a brillar vea otro Imugi no me jodas loco dejen ya los Imugis loco dejen de andar con la Imugi manía este man viene por la venganza ojo otro Imugi este es otro Imugi no ese y yo pero están cagando Imugi o qué este man viene aquí por la venganza creo creo que si es Imugi este ojo este pero no estoy seguro tengo que retocer porque ellos se la están expensando para clavármelas ok ahí puso la habilidad está difícil déjame decir puedo ayudar a este man que estaba también campeando ayudando no pudimos ayudarlo pero vamos a decir matamos a ese man bueno este sacó ese robo para vengarse me imagino y por este lado ok aquí me la clavaron estos manes no sé cómo diablos te paralizan de una vez pero bueno aquí creo que perdí el este lo perdí una vez porque fue paralización agudation ok será que puedo destruir de alguna forma a este con el escorpión otra vez me paralizaron debe ser este que está paralizando muchísimo y no sé cómo este tiene tanto sigilo no sé si se han fijado que ha tenido como tres cuatro veces sigilo este mal no ok ahí ahí pudimos hacer algo me lanzaron una nave pero pudimos hacer algo ahí decente ok tres balizas está bien vamos a ver este mansebo que ya viene con titán si dicho y hecho y esto es un titán dicho y hecho ya me si lo puedo matar no no pude pero aquí voy a tener sigilo yo y creo que si lo puedo matar ok ah no bueno aquí lo dudo mucho que pueda hacer algo yo en contra de de un nether pero si puedo si puedo voy a tratar de hacer que este man vuele si porque está está presionando mi equipo aquí voy a hacer que vuele simplemente va a volar va a volar ok no vuela no vuela vámonos vámonos bueno ahí voy a sacar el titán gente porque si no ese titán el enemigo se lo va a clavar a todo mi equipo se lo va a clavar a todo mi equipo y no nos sirve eso perfecto vamos a ver qué va a hacer este man dónde va a caer ok listo no hice nada sino presionarlo porque mi equipo prácticamente sí fue el que se llevó esa kill voy a tener equipa al medio veo que veo que mi equipo no está yendo por balizas y los titanes enemigos no las está clavándose o así decirlo no puedo utilizarlas ok este man que dios mío qué fue esa mierda ni lo pude ver déjame decir puedo presionar aquí y ayudar a mi equipo con el titán si llame si puedo joder tengo un titán aquí arriba me lo imaginé y voy a echar patata otra vez puede ser que me salve puede ser que me salve no perdí el titán tenía ese titán ahí pero bueno vamos a ver si mi equipo podemos todavía hacer algo lo dudo lo dudo fuertemente ah no pensé que esto era un un aliado decía bueno que íbamos a venir otro aliado pero no ok el escorpión sigo insistiendo funcionó muy bien lo único que el equipo aliado mío yo en una situación así no no fuese utilizado el escorpión no sé si me explico lo fuese sacado de quizás de último primero fue sacado los otros que si me sirven para presionar si aquí fíjate que no nos fue bien en el resultado entonces ya estamos perdiendo demasiados puntos de liga y no es aconsejable pero los enemigos estaban controlando totalmente el el mapa me imagino que estos dos eran los que me jodieron cuando intenté atacarlos quizás están hablando y esas cosas si quizás bueno gente espero que te haya gustado a este escorpión yo le doy la calificación de de 6 o 7 puntos en campeón jugando en dominio si porque es un es un robot que si funciona pero es circunstancial depende mucho de como tú vayas viendo el clima de de tu equipo si presiona no presiona si el equipo enemigo está encima ya de de tus balizas o sea yo lo veo que es un robot que puede brillar pero dependiendo del mapa de tu equipo y de los enemigos yo no lo sacaría al principio de batalla como intenté en estos gameplays para que tú más o menos veas como funciona con la meta si yo lo dejaría como una opción de ir por los enemigos cuando ya mi equipo tiene un control del mapa jugando dominio si en combate a muerte si lo sacaría al principio bueno gente se les quiere nos vemos en un próximo episodio bye bye